Tardes, Miss, por el momento no. Buenas tardes. ¿Ahora? Ahora sí, Miss. Muy bien, excelente. ¿Ahora? Gracias. Gracias. Muy bien, a ver, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Berta, buenas tardes. Bania, Braya, Azucena. Me escuchan bien, ¿verdad? Buenas tardes, Miss y Miss. Muy bien, vamos a iniciar con la clase el día de hoy, ¿sí? Ya saben la temática, espero que estén bien, que han tenido una semana satisfactoria, han culminado su semana satisfactoriamente, y para poder estar atentos, ¿sí? Tienen alguna dificultad, por favor, me avisan, me comentan en mis guis, ¿sí? Para tomarles en cuenta, recuerden que las clases son participación, ¿ya? ¿Me dejo entender, chicos? Muy bien, para iniciar, a ver, recordemos, chicos, lo que hemos trabajado la clase pasada. El día de hoy vamos a tocar otro tema más respecto al tema que hemos tocado la semana pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar si quizás le quedó alguna duda, algo que no haya comprendido? O que quizás tenía la duda y no la hizo al final. Tengan la confianza de poder manifestarlo, chicos. Gracias. Gracias. ¿Sí? Nadia? ¿Sí? ¿Sí? Nadia? Sí. Gracias. 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 Para que no tengan dudas respecto a ello, ¿no? Ya, porque recuerden que las clases son grabadas. Brian. Brian, Joel. Gracias. 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 Nadie, ¿ninguno? Recuerden que la asistencia registrada decoró la participación de ustedes, chicos. Alumnos que no participan, alumnos que no están considerados dentro de la clase, ya están como ausentes. Recuerden que hay una calificación muy aparte de la participación de ustedes. Semi y Suiza, Semi y Suiza, Vania Pizango, Suki, Suki, Semi y Suiza, Vania, a ver qué recueryas de la clase pasada, qué tem mainly tratado la semana pasada, a ver qué me podrías decir tú al respecto, Gracias. ¿Cuál es mi lectura informativa y lectura polémica? Ya, hemos trabajado los diferentes tipos de lectura, de textos, ¿no? Cómo es la manera correcta de leer. Les di algunas pautas que nosotros debemos de seguir para continuar con una lectura coherente y así obtener sus ideas principales, ideas secundarias, que nos van a ayudar a nosotros. ¿Eh, chicos? A ver, por favor, ello ya. Muy bien. A ver, ya que están muy calladitos, no quieren hablar, parece que están durmiendo, yo entiendo que son horas después del almuerzo, una hora bastante pesada, porque todos terminan de almorzar y quieren descansar, ¿cierto? Pero hay que poner un poquito más de esfuerzo de parte de ustedes, ya que solamente es una hora de clase en la cual ustedes tienen que aprovecharla. Bueno, chicos, no nos quedemos atrás, yo sé que los temas, el área de letras quizás les parezca un poco complicado, quizás, sí, porque es letras o algunos les gustará, pero hay que poner de nuestra parte, la idea es que ustedes aprendan algo y si tienen dudas o si les quedó dudas, hable, no se queden callados, que para eso estamos los docentes, ¿no? quienes les dictamos para poder apoyarlos, ¿ya? A ver, Berta, Berta, ¿me logras escuchar? ¿Puedes activar tu audio? Berta, a ver, Berta, para poder iniciar, ¿qué observas en la pantalla que te estoy compartiendo? En la imagen circular donde hay dos personitas, ¿qué observas? ¿Una conexión? ¿Está por conectar? Ya, hay dos personas que intentan, ¿qué cosa? Conectar. Conectarse, ¿cierto? Hay dos personitas que intentan conectarse. Entonces, ¿de qué tema creen o consideran que vamos a hablar el día de hoy? ¿La lectura? De los conectores, exacto. Como ustedes observan, ahí ambas personitas, ¿qué cosa? Están intentando conectarse. Pero si a o ve algo falla, ¿podrán realizarlo? ¿Podrán conectarse, chicos? ¿Podrán conectarse, chicos? Si algo falla ahí en la conexión, en la red o algo esté mal, ¿podrán conectarse ahí o qué va a suceder? ¿Se va a intercortar? Va a haber una pequeña interrupción, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, lo mismo vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a hablar del tema de los conectores lógicos. ¿Qué quedará decir conectores lógicos? Por lo lógico, podemos interpretar que lógicos hace referencia a una secuencia coherente, ¿cierto? Entonces, hay una conexión lógica que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Ahora, cuando estamos en el área de habilidad verbal o razonamiento verbal, lo vamos a denominar conectores discursivos o conectores lógicos discursivos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un formato de ejercicio en el cual se le han suprimido algunas palabras y el trabajo de nosotros es incorporarle ciertos tipos de conectores de acuerdo al contexto y al tema en el cual trate, ¿ya? En el cual el que yo elija debe de tener una relación lógica a las oraciones. Entonces, chicos, ¿me dejo entender hasta ahí? ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, me hizo. Muy bien. Entonces, los conectores lógicos discursivos son aquellas palabras que van a servir para conectar como su mismo nombre lo indica. ¿Sí? Para conectar. De manera lógica, un idea con otra. ¿Sí? Ahora, vamos a conocer una gran variedad de conectores que van a depender, que yo no puedo hacer uso de un conector porque ya, bueno, es un conector que a mí me hace falta y ya no. Un solo tipo de conector no se usa para un mismo contexto. Eso hay que tenerlo bastante claro. Los conectores que van a depender del tipo de información y del contexto al cual yo me esté refiriendo dentro de mi oración. Para así yo saber si es un, que le falta un conector coordinante, un causal, un disyuntivo o un tempura. Entonces, el primero de ellos son los conectores coordinantes. ¿Qué serán los conectores coordinantes? ¿Sí? Van a ser aquellos conectores que se van a usar, ¿sí? O van a emplearse para detallar el sentido de lo que se va a leer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a servir como puente entre una idea con la otra. ¿Qué quiere? Va a enlazarlos. Van a coordinar en ambos para que se junten una idea con otra. A eso se refieren los conectores coordinantes. ¿Sí? Cuando yo quiero unir una idea con otra. Luego tenemos los conectores disyuntivos. ¿A qué creen que llamaremos conectores disyuntivos? ¿Sí? Chicos, ¿a qué creen que llamaremos conectores disyuntivos? A ver, Bania. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 ¿A qué crees que llamaremos conectores disyuntivos? Mis mensajes resistores. No, 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 no. ¿A qué crees que llamamos conectores disyuntivos? ¿A qué crees que llamaremos conectores disyuntivos? ¿Semi? ¿Semi, me escuchas? ¿Wendy Castro? A ver, chicos, recuerden que yo estoy registrando participación y si no participan, sinceramente no sé que no te les voy a colocar. ¿Wendy Castro? Sí, mis. Wendy, ¿a qué crees que llamaremos conectores disyuntivos? ¿A qué crees que nos sufren? No necesito que me den la respuesta correcta. Yo entiendo que quizás algunos no manejen los términos, pero si no lo manejan sería agradable que ustedes lo digan. No, mis, no recuerdo, no sé. Y no quedarse callada que más representa una falta de respeto. Gracias. 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 Tengan algo que ver. Los disyuntivos van a servir para separarlos, para contradecir, ya no como puente, para oposición, mejor dicho, ¿ya? Luego tenemos los conectores causales. ¿Qué quiere decir? Como su mismo nombre lo indica, es un conector de causa-efecto. Bien va a servir para dar a conocer la causa o la consecuencia, ¿sí? Los conectores causales nos sirven para ello, para dar a conocer causas o consecuencias dentro de una oración, ¿sí? Luego tengo los conectores temporales. Acá diferenciemos, ¿no? Los conectores temporales mayormente nos va a servir a nosotros para dar a conocer la relación cronológica, ¿no? Entre las ideas, mencionando lo que va a suceder primero y lo que sucede al final. Bueno, la mayoría de estos conectores temporales las vamos a usar en recetas, en recetas de comida, en instrucciones de algún artefacto, de algún objeto, ¿sí? En el que te indican paso a paso, según una secuencia, que realizar, ¿qué realizar o qué debes de realizar para que funcione el aparato o para que armes algún objeto, ¿cierto? En ahí se usan conectores temporales. Luego tenemos los conectores locativos. Entre temporales y locativos, ¿ustedes consideran que haya alguna diferencia? ¿O creen que sea igual? ¿O creen que sea igual? No son iguales, ¿mí? ¿En qué creen que se diferencia? ¿O cuál creen que sea la diferencia? ¿O cuál creen que sea la diferencia? ¿O cuál creen que sea la diferencia? ¿Berta? ¿Berta? ¿Shayla? ¿Los locativos con cuál, dijo Miss? Con los temporales. Bueno, entiendo que los temporales es el tiempo donde va y los locativos en el lugar, en un lugar correcto. Ya, a ver, cuando hablamos de temporales, ¿qué les dije? Son aquellos que nos van a indicar la secuencia de la realización de algo, ¿cierto? ¿Qué hago primero, segundo o al final? ¿Cierto? Los locativos, como bien dice su compañera, nos van a indicar el lugar y la ubicación, ¿sí? La ubicación especial de alguien o de algo, ¿ya? Para eso nos ayudan los conectores locativos, como para indicar ubicación. Luego tenemos los conectores aditivos, como su mismo nombre lo manifiesta, aditivos proviene de adición, de agregar. Entonces, los conectores aditivos van a ser aquellos que van a servir para sumar ideas y para ganar intensidad, agregar ideas, ¿ya? Luego tengo los conectores aclarativos, los cuales van a insistir, o mejor dicho, van a consistir en que yo los voy a usar para aclarar, como su mismo nombre le indica, ¿no? Para aclarar, ¿sí? Un punto que quizás se haya dejado de lado, añadiendo ya nuevas ideas, nuevas manifestaciones, ¿sí? En eso nos va a ayudar los conectores aclarativos. ¿Sí, chicos? ¿Me dejo entender? A ver, ¿hasta ahí? Sí, mis. Muy bien. Luego tengo los conectores comparativos. ¿Para qué nos ayudan los conectores comparativos? Como su mismo nombre lo indica para comparar, contrastar una idea con la otra dentro de una exposición, ¿sí? Yo voy a comparar si está correcta o no esa idea, ¿no? Pero su función principal es comparación. ¿Ya? Luego tengo los conectores conclusivos, los cuales van a servir para presentar una sensación de cierre, solamente una sensación, es como si yo quisiera dar por finalizado, pero no sucede ello, ¿ya? Mayormente estos conectores nos sirven para dar por conclusión o como resumen de un tema que se está desarrollando, ¿sí? O vamos a dar por finalizado. Cuando nosotros decimos, no estamos dentro de una exposición, decimos, en conclusión, entonces ahí estamos haciendo uso de un conector conclusivo, ¿ya? Luego tengo los conectores condicionales. Que nos van a servir a nosotros para dar una relación de condición. Cuando yo voy a querer condicionar algo, voy a usar ciertas palabras que cumplen la función de conector, ¿no? De que cuando yo quiera dar a conocer que, por ejemplo, falte justificar algo, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, falta el trabajo. ¿Por qué faltaste? Entonces, ah, ya falté por esto. Estoy dando condición, condiciones, ¿cierto? O, por ejemplo, no iré a la reunión si no me pagan, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy condicionando. Condicionando una acción con otra. Luego tengo los conectores continuativos. ¿Para qué nos sirven los conectores continuativos? Sirven para alargar una secuencia de ideas. ¿Qué quiere decir? Para no dar por finalizada. Voy a ir añadiendo ciertas palabras, los cuales me van a ayudar a mí, para poder dar, ¿sí? O alargar una conversación, un texto. Para eso me ayudo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos diferentes tipos de conectores a nosotros nos ayudan para darle sentido y coherencia a mi texto. Pero como ustedes se han dado cuenta, hay diferentes clases de conectores, ¿sí? Que nos ayudan y que no todos las voy a usar a la vez. Si yo quiero dar por concluida alguna información, ¿qué tipo de conector tendría que usar? ¿Ah? De tiempo, Miss. ¿De tiempo? Si yo quiero dar una conclusión, estoy exponiendo, no sé, sobre los derechos del niño. ¿Qué tipo de conector tendría que usar? Si quiero dar un resumen. Informativo. Informativa. No. Lo acabamos de ver. ¿Qué tipo de conector haría uso, chicos? Reciencito lo acabamos de ver. Les acabo de preguntar si tenían dudas o no y me dijeron que no. ¿Qué tipo de conector haría uso, chicos? ¿Continuativos? ¿Continuativos? No. El ejemplo es que les decía. Si yo quiero ya dar un resumen. Estoy dentro de una exposición. Y quiero dar un pequeño resumen respecto al tema que acabo de exponer. ¿Qué tipo de conector voy a hacer uso? Porque si voy a dar un resumen, ¿qué es? Ya prácticamente dando por finalizado el texto. ¿Qué tipo de conector uso ahí? Aclarativo, Miss. ¿Aclarativo? Chicos, hace un momento lo acabamos de ver. En la anterior diapositiva nada más estuvo. ¿Qué les dije? Que se da como resumen. Miss. Definitivo. No hemos hablado de un conector definitivo, ¿eh? ¿Qué tipo de conector uso? ¿Mm? Ya ves, chicos, que no están atentos. Que no están atentos. Conclusivos, Miss. Conclusivos. Conclusivos. Exacto. Los conectores conclusivos, chicos. Ya ves, solamente uno estuvo atento. Y el resto... Ah, por eso les digo, chicos. Tienen dudas, tienen consultas. Ustedes me dicen no, se quedan callados. Y como les vuelvo a recalcar, la idea de las clases es para que ustedes aprendan y no conectarse simplemente porque, bueno, ya me sobra el tiempo y quiero conectar. O porque reclamé y quise clases y ya me voy a conectar. No se trata de eso, chicos. Hay que tomar en cuenta que tenemos que aprender al menos algo. Esto es esta hora que tenemos. Chicos, y si tienen dudas, consultenlo. ¿Por qué tienen miedo a preguntar? Mejor es consultar, saber y conocer para no cometer quizás errores. Más adelante. ¿Ya? A ver, les vuelvo a repetir, porque solamente una me ha respondido. ¿Ya? Para que ustedes puedan diferenciar. Les decía, les decía, tenemos 11 tipos de conectores. ¿Ya? Los cuales me van a servir a mí, ¿sí? Para que los puedas diferenciar. Yo no voy a hacer uso de un mismo tipo de conector para todos los casos. ¿Ya? Yo lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Es identificar cuál es el contexto o de qué temas se está tratando. Para poder ver si me hace falta un conector coordinante, un conector disyuntivo, causal, temporal. ¿Sí? Para yo saber ello. ¿Cuándo yo voy a hacer uso de un conector coordinante, chicos? Chicos. ¿Sí? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Nadie? ¿Para coordinar ideas? ¿Ya? Para coordinar ideas. Ahora, sí, sirve para coordinar ideas, pero sirve como puente, como enlace. ¿Para yo qué cosa? Juntar una idea con otra que quizás tengan algo de relación. Esa es la finalidad de un conector coordinante. Lo que les decía, ¿no? Que lo muy, muy contrario a ello es el conector disyuntivo, que es lo contrario a los coordinantes. Los coordinantes me sirven como enlace, puente. Pero los disyuntivos ya para contradecir, separar una idea de otra. ¿Ya? Ahora, luego tengo los causales. ¿A qué llamaremos conectores causales? Como su mismo nombre lo indica, para dar a conocer la causa o efecto de alguna situación. ¿Sí? Entonces, tengo los coordinantes, tengo los disyuntivos y tengo los causales. Los temporales, como les decía, la mayoría de estos conectores temporales, las voy a usar con recetas, en las recetas, ya en las recetas o instrucciones de algún objeto, de algún artefacto que normalmente viene, ¿no? Con sus pequeñas instrucciones en el que nos indica cómo funciona, cómo debería de yo armarlo, ¿cierto? Ahora, luego tenemos los conectores locativos, ¿sí? Los conectores locativos van a ser aquellos que van a definir un lugar de referencia, ¿sí? Una ubicación especial de alguien o de algo, ¿sí? Para localizar, mejor dicho. Luego, luego los aditivos nos sirven a nosotros, ¿para qué? Para poder sumar una idea y así seguir alargándolo, quizás, ¿no? Y ganar intensidad de la idea con otra. Y los aclarativos me sirven a nosotros para aclarar, ¿no? Un punto respecto o una idea respecto a algo. Y los comparativos van a ser aquellos que van a servir para dar contraste, ¿no? Dentro de una exposición o de una conversación, ¿no? Introducen esos pequeños contrastes. Lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Si es que yo quiero dar por concluida algún tema o en modo de resumen de algún tema, voy a usar los conectores conclusivos, porque estoy dando la sensación de cierre, de finalización ya, porque yo ya hice mi exposición, pero yo al redactar o decir, bueno, en conclusión, mi exposición se enfoca en tal, en tal, en tal, ¿cierto? Ahí, ¿qué estoy dando? Estoy dando por finalizado mi exposición, por ende, estoy haciendo uso de conectores conclusivos, ¿ya? Luego tengo los conectores condicionales. ¿Qué quiere decir condicionales? Que va a haber una relación de condición, que una cosa va a depender de otra, ¿sí? Luego tengo los conectores continuativos. ¿Qué quiere decir? Estos sí, ya me ayudan a mí para poder ya no solamente finalizar quizás en una conversación, ¿no? Digo, bueno, me encuentro con un amigo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y quiero dar por finalizado, bueno, nos vemos, cuídate. Entonces, para que no suceda, si cuando yo quiero seguir conversando, ¿qué hago? Voy a hacer uso de conectores continuativos, porque van a continuar, ¿ya? Hasta ahí, ahora sí, ¿quedó claro? Chicos, recuerden que les voy a dar una pequeña actividad al finalizar para así poder ver cuánto me han captado. Chicos. 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 Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, acá tenemos lo que les he brindado en un inicio, son las diferentes definiciones que tiene cada tipo de conector y los que me indican cuándo yo los debo de usar. Sí, acá tengo el de oposición, por ejemplo, ¿cuáles son esos conectores? Son el pero, el aún, el sin embargo, el no obstante, el en cambio, por otro lado, por más que. De causa y consecuencia son conectores el por qué, ya que, puesto que, por consiguiente, debido a o en consecuencia o por ende. De adición, los que sirven como adición para alargar también mi conversación, por ejemplo, son y también además a sí mismo, de igual modo, de la misma manera. Por ejemplo, ¿no? Me fui al mercado y compré papas, verduras y también pescado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy añadiendo alguna idea más a lo que ya he manifestado. Y de tiempo, que son acá, ¿no? Finalmente, previamente, por último, mientras tanto o después. Ya, y acá tenemos muchos más conectores que a mí me van a ayudar a poder usar, ¿no? Para lanzar ideas similares o añadir una idea de oposición, utilizo el otra vez, el de nuevo, el también y igualmente, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de, de igual importancia o a sí mismo. Para limitar o contradecir una idea, por ejemplo, para yo contradecir, pero el uso, el aunque, el pero, al contrario, por otra parte, de otra manera, hasta ahora, sino, sino que, indicar tiempo, lugar también, ¿no? Sobre, sobre, a través de, después, antes, alrededor de, a la vez, por encima de, eventualmente, ¿sí? Y acá relación de causa-efecto, ¿qué uso? Por tanto, por lo tanto, por lo que, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Digo, ¿por qué almorzaste tan tarde? Porque cociné o llegué tarde del trabajo. ¿Qué estoy dando? Estoy dando una respuesta, el efecto del por qué cociné tarde, ¿cierto? O cuando yo quiero indicar ejemplo, resumen o conclusión, los conclusivos, ¿cuáles son? Por ejemplo, de hecho, en otras palabras, esto es, es decir o inconclusión, ¿sí? Y para marcar el contraste o la similitud de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como o por el contrario, ¿sí? Y hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Le pueden tomar captura estos conectores para que quizás ustedes se puedan apoyar más adelante, ¿no? Y sepan qué tipo de conector necesitan usar para armar oraciones, ¿no? Estos nos ayudan para eso también, ¿no? Para formar oraciones coherentes. Bueno, chicos, hasta acá, Berta, ¿alguna consulta? Todo claro. ¿Berta? Todo claro, mis. ¿Todo claro? Muy bien. ¿Va mi epizango? Dime, me ha quedado claro. ¿Quedó claro? Muy bien. Dime. ¿Beli, Martes? ¿Nely Galvez? ¿Wendy Castro? Sí, mis. Muy bien. Como me manifiestan que está todo claro, me van a desarrollar estos pequeños ejercicios en los cuales van a hacer uso de los conectores que ya acabamos de ver. Van a tener para ello tres minutos y luego voy a llamar yo aleatoriamente a cada uno de ustedes para que me diga con qué conector lo ha completado. ¿Será un conclusivo? ¿Será un coordinante? ¿Un disyuntivo? ¿Un aclarativo? A ver, verifiquen el contexto para que puedan desarrollar estos ejercicios. Tres minutos. 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 y como llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí contigo a 70 pasión y un poco de poesía y sabiduría o propósito trabajo con fantasía recuerdas el día que te caí fue en su invito y escalofrí por si no lo sabes pero dime yo nunca dejé de sentirlo contigo hace falta pasión también maestría trabajo con el corazón cantar a la monja no bastará es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú cosa más linda que tú no me cuento eres en casa cuando quieres gracias por existir como comenzamos yo no lo sé la historia que toca su fin que ese es el misterio que no se fe lo llevo aquí dentro de mí serán los recuerdos que no no dejan pasar la edad serán las palabras nuestro amor sabrás mi trabajo es la voz cantar con amor ya no bastará es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú cosa más bella que tú cosa más linda que tú me cuento me cuento que tú me cuento mientras cuando te me cuento gracias por existir o Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sin embargo, cuando tú lo lees, ¿tiene sentido? Por ejemplo, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Sin embargo, tendrá que ir mi padre en mi lugar. ¿Estará correcto? ¿Alguna otra idea que tengan las demás? ¿Qué tipo de conector estás haciendo? ¿Berta? 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 Yo, para decir ello, voy a dar la consecución. Porque, ¿qué estoy diciendo? Que estoy enfermo, que no voy a poder ir a lo que me había planificado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar a mi papá. Ese es el efecto. ¿Qué tendría que colocar? ¿Qué tipo de conector tendría que colocar? ¿De causa-efecto, chicos? ¿Por lo que mi padre tendrá que ir en mi lugar? ¿Cierto? A eso me refiero. Ustedes tienen que sacar primero el contexto de mi oración. ¿Ya? ¿Vania Pizango? ¿Vania? ¿Vania, la segunda oración, con qué conector lo has completado? ¿Vania? ¿Vania, la segunda oración, con qué conector lo has completado? ¿Vania? Vania, escríbelo en el chat, no hay problema. ¿Vania? ¿Vania? Locativo, ya. ¿Qué conector locativo es usado? ¿Qué opina usted, comportamiento del público? ¿Cómo califica la actuación de ese público? Ahí. ¿Qué conectores has hecho uso? ¿Vania? ¿Vania? Recién lo está haciendo, chicas, han tenido tiempo. A ver, ¿qué opina usted del comportamiento del público, o mejor dicho, sobre el comportamiento del público? ¿Y cómo califica la actuación de ese público? Ese sería, hazlo tú, ya que eres tan listo. Hoy trataremos el concepto de texto. Primero, hablaré ahí, voy a hacer uso de los conectores temporales. Primero hablaré de su definición. Luego explicaré cómo se elabora y finalmente os pondré algunos modelos de textos bien redactados. ¿Cierto? Temporal. Me está indicando tiempo. Hoy trataremos, dice, no me ha traído el material de pintura. Por eso, hoy no podemos pintar el cuadro. Consecuencia. A tu pregunta te contestaré mañana. Respecto a tu pregunta, te contestaré mañana. Se le dan muy bien las ciencias. Para las letras es un poco lento, pero para las letras es un poco lento. No puedo ir a la excursión, ya que tengo que trabajar ese día. Consecuencia. Chicos, entonces, esa es la manera correcta. Recuerden, yo no puedo agregar por agregar los conectores, ¿sí? Debo de contextualizarlos y verificar al final, ¿no? Cuando yo diga, ah, ya, este es el conector que creo, considero yo que le falta, entonces lo voy a efectuar. Entonces, al leerlo debe de tener sentido y coherencia también, ¿no? Si me está hablando de que yo, porque quizás estoy enferma o porque quizás estoy muy buena en alguna materia, voy a realizar algo, estoy haciendo uso de causa-consecuencia, ¿sí? O efecto. Chicos, muy bien. Ya que no hay duda, espero que me hayan podido comprender y aprendido algo en esta pequeña hora que hemos tenido en clase. Que todos, por ejemplo, tenemos этиkinos que tienen un gran trabajo que hemos hecho con una bebida,